Frentecito de una gira europea, dicen sensato de un avión Frentecito de una gira europea, dicen sensato Yo estoy Frentecito de una gira europea, dicen sensato de un avión Tú no te apeas y aunque tú no lo creas me conocen donde sea No sé si es por pitbull o mi narizota fea Yo me siento en la azotea, aprendo de la que marea Nunca hacía la tarea, o sea que hacía lo que sea Yo conocí a José, que José y vendía lo que sea Y cuando él cayó preso, la cosa se puso fea Y ahora quien me baquea y el bloque a quien le capea Adiós, vea, yo me hice un hombre y me tuve que apretar la correa Me metí en una cabina y me dije, insensato, vocea, vocea I go 0 to 100, nigga, real quick I make your girl come real quick Put it in her ears like a Q-tip Groupie love, I call it Cupid My shoes are looking so stupid Brazo largo, skinny, nigga, call me too thick Ustedes se están copiando de mi blueprint Sigan tratando a José, shout with some new shit I go 0, 0, 0 to a Real quick You heard she's a freak, yo Put it in her ears like a Q-tip Put it, put, put it in her ears like a Q-tip I go 0 to a 100, nigga, real quick Real quick I make your girl come real quick Real quick Put it in her ears like a Q-tip Put it in her ears like a Q-tip Put it in her ears like a Q-tip